Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de depresión en niños. Esto es importante porque la gente de pronto piensa que los niños no se deprimen, están chiquitos, no les ha pasado nada en la vida, etc., etc., entonces que la depresión no puede aparecer y esto no es verdad, más o menos entre el 3 y el 10% de los niños padecen de depresión, es decir, en algunos lugares incluso uno de cada 10 niños tiene justamente depresión. Y esta depresión, por supuesto, se parece en algunas cosas a la depresión en adultos, pero en otras cosas va a ser muy, muy diferente. Algunos de los principales factores desencadenantes van a ser iguales, trauma, y el trauma no tiene que ser algo inmenso, que alguien se haya muerto, aunque puede ser, por supuesto, la pérdida de algún familiar, algún abuelito, algún hermano, algún tío, etc., etc. Pueden ser cosas también mucho más sencillas, el bullying escolar, el abuso justamente en la escuela, el abuso físico o sexual por parte de la familia, incluso cosas como cambio de escuela, un cambio del lugar de donde están viviendo, el divorcio de los padres, la aparición o el que llegue un nuevo hermano o hermana, todo esto puede llevar a los niños justamente a padecer depresión. Y va a ser muy importante que estemos pendientes porque, de nuevo, las manifestaciones, aunque algunas se parecen, otras van a ser muy diferentes. Para que nosotros sepamos o digamos que un niño tiene depresión, necesita tener por dos semanas, por lo menos, algunas de las manifestaciones que ahorita voy a mencionar. En esas dos semanas, de nuevo, si las ha mantenido, tenemos que llevar a ese pequeño con un médico que esté bien entrenado para la detección justamente de depresión. En este caso, un paido psiquiatra, es decir, un psiquiatra pediátrico, digámosle así, va a hacer una plática con el niño. A través de esto se evalúa a través de una escala y de esta manera determinamos si existe depresión o no existe depresión. ¿Cuáles van a ser algunas de estas señales que nos están indicando que este pequeño o pequeña tiene depresión? Las tradicionales que pueden manifestarse en los niños son, por supuesto, un estado de ánimo decaído, que esté triste, que se sienta culpable todo el tiempo, que ya no le interesen las cosas que le interesaban previamente, los juegos, las personas, etcétera, que esté más retraído, que esté más aislado, que ya no quiera hacer cosas, que tenga flojera, etcétera, etcétera. Todas estas son manifestaciones que, luego, nosotros podríamos asociar, nosotros podríamos identificar como también depresión en adultos. Sin embargo, en los niños también va a ser muy frecuente que tengan manifestaciones diferentes, que son únicas o que al menos no son comunes en adultos. Una de las más comunes es la irritabilidad y el enojo. Un niño puede pasar de tener un estado de ánimo normal y una personalidad, por así decirlo, tranquila, a estar todo el tiempo enojado, irritable, que cualquier cosita lo saque de quicio y entonces haga muchos más berrinches, esté mucho más reactivo y mucho más enfrentarse a los padres o a las figuras de autoridad. Vamos a tener también que los niños pueden tener trastornos alimenticios y estos son niños que dejan de comer o que empiezan a comer demasiado y con esto que empiece a cambiar su peso de manera muy agresiva. Esto independientemente de otra enfermedad mental, que por supuesto hemos hablado en el pasado, que son los trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, etcétera, que les dejo en la parte de arriba los videos para que puedan consultar de manera independiente. Entonces puede estar relacionado, pero aquí no estamos hablando de eso. El niño no es que se preocupe mucho por subir o por bajar de peso. Lo que está sucediendo es por la depresión que está sintiendo, por los cambios en el cerebro que está presentando por la depresión, empieza a no comer nada porque no tiene la motivación para comer o a comer demasiado porque se da cuenta que el comer disminuye los niveles de ansiedad y lo hace sentir mejor justamente cuando tiene depresión. Número tres, vamos a encontrar frecuentemente trastornos del sueño. Este puede ser un niño, de nuevo, que ahora duerme demasiado y no se quiere despertar y entonces se duerme en cualquier ocasión o oportunidad que tiene. O puede ser también un niño que dormía bastante bien, pero que ahora empieza a enfrentarse con insomnio. Ya sea que cuando se va a dormir no logra conciliar el sueño o, por otro lado, un niño que se despierta a la mitad de la noche. Y número cuatro, otra de las características como peculiares que puede tener la depresión en niños es la famosa somatización. Y estos son trastornos en los cuales los niños empiezan a tener manifestaciones físicas de su enfermedad mental. ¿Qué quiere decir? Esencialmente un niño que empieza con dolor de estómago y entonces lo llevamos con el doctor, le da tratamiento, le dan X y Y cosas, pero no mejora el dolor de estómago y entonces tiene dolor de estómago cada X tiempo. Puede presentar también otras manifestaciones, otros dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor abdominal, ya dijimos, dolor en vías urinarias, etcétera, etcétera. De nuevo, se revisa, se ve que no tiene nada orgánicamente mal, es decir, no le encontramos una infección gastrointestinal, no se le encuentra, por supuesto, nada que cause los dolores de cabeza. Y entonces, de ahí lo que se tiene que investigar es que no sea una depresión o ansiedad la que esté siendo somatizada en este tipo de circunstancias. Una vez más, primero que nada, tenemos que descartar que no esté pasando nada orgánico con ese niño, porque podría ser una apendicitis, podría ser algo realmente que requiera cirugía, pero ya que descartamos que no es eso, ahora sí tenemos que empezar a pensar si no logramos curarlo, si no logramos quitarlo, que pueda ser una depresión, porque la somatización es algo relativamente frecuente en la depresión en niños. Finalmente, la depresión en niños es de manejable, los tratamientos, así como en adultos, el pilar del tratamiento, por supuesto, es la psicoterapia, el hablar con un experto que nos pueda ir guiando, y especialmente a ese niño, para entender lo que está sintiendo y cómo lo puede manejar. Y muchos pacientes se beneficiarán también de un antidepresivo. No todos los pacientes requieren antidepresivo, aunque tengan depresión, pero muchos, cuando tenemos psicoterapia más antidepresivo, mejoran más rápido y mejoran por más tiempo. Entonces, pero el tratamiento es muy parecido a la depresión en adultos, con la salvedad de que hay algunos antidepresivos que son mucho más específicos para niños. Ahora, si no se maneja de manera oportuna esta depresión en niños, por supuesto, puede cronificarse, y entonces, de más grande, seguirá teniendo episodios de depresión, o incluso depresión resistente al tratamiento. Y también importante mencionar que los niños pueden padecer la complicación más grave, por supuesto, de la depresión, que no está bien manejada, que es evidentemente la ideación suicida o el intento suicida. Los niños pueden intentar suicidarse, por supuesto, es una gran, gran tragedia y tenemos que detectar rápidamente la enfermedad para que no llegue a esos extremos. Y de nuevo, con un buen tratamiento, la mayoría de los niños tienen un buen pronóstico de respuesta a la depresión. De nuevo, depende de muchas circunstancias, pero en términos generales, la respuesta detectada de manera oportuna puede ser bastante satisfactoria. Entonces, esto es un poquito una introducción. En la descripción del video, como siempre, les voy a dejar mucha más información para que puedan leer de este tema. Y quiero hacer una vez más el énfasis en decir, los niños, por supuesto, también tienen depresión, también tienen enfermedades mentales. En algunos casos, incluso, debuta la enfermedad mental en estas edades. Ya hemos platicado en el pasado que la esquizofrenia, el trastorno bipolar, más o menos en esta transición a la adolescencia, es cuando aparecen muchas veces. La anorexia y la bulimia, no se diga, también va a ser en estas edades. Entonces, sí, en todas las personas tenemos que estar pensando en depresión, ansiedad y en su salud mental, especialmente en los niños, tenemos que ser muy conscientes de la existencia de estas enfermedades y cómo podemos minimizarlas, detectarlas y tratarlas de la manera adecuada. Y esta es la información de hoy. Por supuesto, antes de irme, quiero agradecer a algunos de los miembros que apoyan al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video de dedicárselo a Yami Pascasio, Carmen González, Nayeli Adams y Turralde, Eréndira López, Henry Blachke, David Sosa Mesa, Ferdinand Fernández, Mario Eugenia Sobrino, Gelacio García, Doctora Miliz, Alicia Pereira, Leonor Pávez Cabezas, Tano, Nelson Grotziski, Elizabeth G. Vargas, Enmanuel Suárez, Jorge Sebeltrán, Olga Hernández, Jorge Arturo Albeláiz, Mike Ángelo y Saúl Reyes. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos. De nuevo, más información en la descripción para que puedan estudiar más de este tema. Y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan la información.